El propósito de los milagros El propósito de los milagros Es convertir los pecadores Para que los pecadores sepan Que Jesús es el Mesías Y conociéndole a Él Reciban vida eterna ¡Que sople el viento! Congreso Mundial de Avivamiento 2024 Regresando a la zarza Señor Jesús Tú estás aquí en esta noche Y te damos la bienvenida en este lugar Y te damos la bienvenida en nuestros corazones Porque tú nos amas Tú eres el Rey de Reyes Tú eres el Señor de Señores Tú eres el Alfa y la Omega Tú eres el camino, la verdad y la vida Y tú estás aquí en medio de tu pueblo Así es que esta noche te damos la bienvenida Holy Spirit has your way Espíritu Santo hazlo a tu manera Porque estamos aquí para glorificar al Padre So that the church today Para que toda la iglesia en este día Aquí en Bogotá Aquí en Bogotá And all over the nations Y en todas las naciones Y en todas las naciones Will rise Se levante In the glory of God Y la gloria de Dios To magnify Sea magnificada The name of Jesus En el nombre de Jesús And be a blessing to the lost Y sea bendición para los perdidos By bringing them Unto the King Jesus Trayéndolos a ellos Al Rey Jesús Welcome to this conference tonight Bienvenidos a esta conferencia En esta noche And for those of you Who are watching From all over the world Para aquellos de ustedes Que están mirando En todos los lugares del mundo Listen with your heart Escuchen con su corazón Because the Holy Spirit Has something great For this generation Porque el Espíritu Santo Tiene algo maravilloso Para esta generación Concerning the church Acerca de la iglesia Respecto a la iglesia This is what Jesus said Eso es lo que Jesús dijo Upon this rock I build my church Sobre esta roca Establezco mi iglesia And the very gates of hell Y las mismísimas puertas del infierno Shall never Prevale the gates Nunca jamás Prevalecerán contra ella So sit down please Así es que por favor Tomen asiento I want to thank Pastor Ricardo Quiero darles las gracias Al Pastor Ricardo Y su esposa Patricia For a great opportunity For me to be here I have heard about Colombia Yo he escuchado Acerca de Colombia Almost 60 years ago Hace casi 60 años atrás When the Holy Ghost Came down to my island Cuando el Espíritu Santo Fue derramado en mi isla With a mighty wind Con un río Viento recio And the fire of the Holy Ghost Y fuego del Espíritu Santo It changed our life together For forever Transformó toda nuestra vida Y por siempre And I came here tonight To let you know Y he venido aquí en esta noche Para dejarles saber That God has done great things In each one of your life Que Dios ha hecho Grandes cosas En cada una de sus vidas And we are grateful For the yesterdays Y estamos muy agradecidos Por los días de ayer But we are excited About today Pero estamos muy emocionados Acerca del día de hoy Because today The Holy Spirit Is going to bring us To a higher place Porque en este día El Espíritu Santo Nos va a llevar A un lugar más alto Apostle Paul said We will grow from glory To greater glory Apostle Pablo Nos dice que vamos a ir De gloria A glorias mayores Y cuando usted salga De esta conferencia En los mañanas Que van a llegar a usted Esta iglesia Su iglesia Donde quiera que usted Este ubicado en las naciones Se va a levantar A una gloria mayor Porque el profeta Isaías Lo vio hace mucho tiempo Y el Hijo Muy grande tiniebla Cubre la tierra Las tinieblas Están rodeando Y cubriendo a las personas En esa época Fue verdad Y también lo es verdad En esta época Pero como está aumentando La oscuridad Entonces vamos a estar Con temor Porque la Biblia nos dice El profeta ha dicho Él no dijo jamás Vayan y se esconden Allá en una esquina Él no dijo Que debíamos estar intimidados Por la presencia Él no dijo Deprimanse por causa De esa oscuridad He didn't say Wonder About what is going to happen Ustedes tienen que estarse Preguntando continuamente ¿Qué será lo que va a pasar? No dijo eso Pero él dijo Rise Él dijo fue Levántense Rise Levántense Porque la gloria del Señor Está sobre ustedes Porque nuestro Señor y Maestro Se levantó de los muertos La muerte no lo pudo retener La tumba tampoco lo pudo detener Porque él dice Yo soy la resurrección y la vida Y él lo es Así es que damas y caballeros El tiempo para la iglesia De levantarse en una gloria nueva mayor Es ahora y es aquí Es ahora y es aquí Mi nombre es Mel Tari El nombre mío es Mel Tari Y yo vengo de una isla pequeña En medio del Pacífico Si alguna vez fuiste a la escuela Y no pusiste mucho cuidado Jamás vas a saber donde está mi isla Y si tú vas a buscar En los mapas de Google Puede que tampoco la veas allí Es una isla pequeñita Perdida en medio de la nada Pero una cosa que sí quiero decir En esta noche Es que el creador de todo el universo Knew where that little island is Y sabía donde quedaba Aquella pequeña isla Y si él sabía donde está mi isla Él también sabe donde tú estás aquí Él también sabe donde tú estás aquí Él te vio allá en la esquina Él te vio allá en la entrada Él te vio allá en la entrada Él te vio allá en la entrada Él te vio acá en el frente Él te vio acá en el frente Él te vio acá en el frente Él te vio acá en el coro Él te vio allá 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 atrás Él tiene un plan para ti Así es que, damas y caballeros Yo quiero que en esta noche escuchen Ya me presenté a mí mismo El pastor ha sido maravilloso Dándome la bienvenida a este lugar Pero yo les quiero presentar a mi amigo Ya llevo de conocerlo 59 años Es un amigo muy especial Porque él me dijo a mí Mel, tú eres mi amigo Tú no eres mi siervo Porque los siervos no saben cuál es la voluntad y el deseo del su maestro Pero tú eres mi amigo Así es que en esta noche, damas y caballeros Por favor, denle La más maravillosa Colombian Bogotá welcome La más maravillosa Colombia Bogotá Bienvenida A mi amigo Jesús 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 Bienvenido a este día Bienvenido en esta noche Bienvenido a este día A donde quiera que las personas se teniendo eres bienvenido allí Porque tú eres el único Que adoramos nosotros Es en tu nombre que nosotros oramos Gracias por estar aquí en esta noche Pueden sentarse por favor Amigo Jesús es muy extraordinario Hace cosas que a veces ni siquiera esperábamos Hace algunos años yo estaba en Argentina Teníamos una puerta en un lugar abierto Y yo le presenté a mi amigo Jesús a las personas Y yo les dije a ellos Mi amigo Jesús tiene su propia manera de hacer las cosas Él cree que Él es Dios Él acta como Dios Y yo nunca sé qué es lo que quiere hacer Y yo nunca sé qué es lo que va a hacer Y yo le dije miren mientras yo voy a estar acá hablando It is very likely that He may walk down the aisle Que Él empiece a caminar por los pasillos And He may touch you Puede que Él lo toque a usted donde esté He may release a miracle for you Y puede que libere un milagro para usted He may heal you Puede que lo sane I don't know Yo no sé qué va a hacer Porque Él tiene su propia mente Y Él sabe lo que Él hace Y Él tiene control total de cada cosa Entonces yo estaba ahí hablando Mi amigo me estaba interpretando Mi amigo me estaba interpretando Y después de que habían pasado 15 minutos del servicio Habían tres personas que estaban empujando sillas de ruedas vacías Cada uno con una silla Uno estaba viniendo por allá Por una rampa en este lado Entonces los tres caballeros venían cada uno empujando una silla de ruedas Y se acomodaron aquí detrás de mí Recuerden yo estaba predicando Yo no sabía que tres personas estaban sentadas en una silla de ruedas Yo no sabía qué les había ocurrido Y aquí ellos estaban ubicados detrás de mí Bueno, pues claro, yo estaba curioso de qué era lo que estaba ocurriendo Yo le dije al caballero que estaba al frente ¿Por cuánto tiempo estuviste sentándote en esa silla? Oh, he said like about 17 years or so Ah, como unos 17 años más o menos I said, why do you do that for? ¿Y por qué hiciste eso? le pregunté So he said I was sick with He told me whatever that was Me dijo cuál era la enfermedad que él tenía And I said, what about your friend? Y le dije, ¿y qué ocurrió con tu amigo? Oh, he has been sitting down Nine, seven years Él ya va ahí sentado en esa silla de ruedas como nueve, diez años No one behind him ¿Y qué pasó con el que está detrás de él? Oh, five years or so Ah, él lleva como cinco años en la silla So I said, what are you three doing here? ¿Y ustedes tres que están haciendo acá empujando unas sillas vacías? So he said, Pastor Mel Entonces me dijo, Pastor Mel You told us in the beginning Al principio de la reunión usted nos dijo That you are not here alone Que usted no estaba aquí solo Your friend Jesus is here Que su amigo Jesús estaba en este lugar Y mientras usted estaba hablando Su amigo Jesús estaba paseando por todo lado Y nos tocó a cada uno de los tres Y instantáneamente fuimos sanos Nos levantamos de las sillas de ruedas Y nos dijimos el uno al otro Yo creo que debemos ir a la plataforma Hagámonos detrás de él allá Because we want the people here to know Queremos que todo el mundo aquí sepa That not only Mel Tari is here Que es verdad que no solamente está Mel Tari en este lugar Eso no es lo más importante Eso no es lo más importante But the most important thing La cosa más importante Que su amigo Jesús está en este lugar Y nosotros estamos detrás de él ahora Because we want everybody here tonight to know Que Jesús siempre cumple sus promesas Él dijo Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre Yo, Jesús, estaré ahí Así que damas y caballeros Escuchen la palabra del Señor en esta noche En el libro de Juan, capítulo 20 Verso 19 ¿Lo tienen en la pantalla? Si no, se lo vamos a leer Perdónenme, yo tengo 78 años de edad Y esta pequeña contrapción es un dolor para mí Y esto es, la tecnología es como un dolor de cabeza para mí No para los jóvenes, por supuesto Para los jóvenes no lo es Pero cuando ustedes lleguen a los 78 años Ustedes presionan el botón Y no sucede nada Y si algo sucede ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Oh, Jesús, gracias Me está colaborando el teléfono esta noche Capítulo 20 de Juan Verso 19 Se los voy a leer Los primeros versos Aquella Aquel mismo día En la tarde Es de la manera como está escrito en mi Biblia Los discípulos Se reunieron juntos Y eso está muy bien Eso está muy bien Cuando llegó la noche De aquel mismo día Pero cuando estás leyendo que dice Aquella noche del mismo día Que eso pasó hace mucho tiempo 2,000 años Hace 2,000 años En un lugar llamado Jerusalén Hay que recorrer medio mundo Para llegar allá La mayoría de nosotros probablemente Nunca hemos estado allá Pero aquella noche fuimos a ese lugar Porque Porque No estaba en ese lugar Porque usted no había nacido hace 2,000 años Así es que eso es una historia Que nos quedó ahí guardada Nothing wrong with it No hay nada de malo con eso Pero como que no tiene nada que ver con nosotros ahora Pero como que no tiene nada que ver con nosotros ahora Pero como la Biblia fue escrita para nosotros en el día de hoy Tenemos que leerla de una manera que sea aplicable para nosotros Así es que amigos técnicos no lo vayan a cambiar Es un poco complicado Yo vi que estaba complicado Pero si usted cree que es más listo y quiere cambiarlo Pues puede hacerlo Pero voy a leerles algo esta noche Esta noche Esta noche Esta noche The disciples gathered together Ahí están reunidos los apóstoles juntos In their conference in Bogotá, Colombia En una conferencia en Bogotá, Colombia I like that prayer Eso me gusta Me gusta mucho Because it is speaking about you and me Now here Ladies and gentlemen Never read the Bible as a historical book Jamás lean la Biblia como un libro histórico del pasado Because it is a knowledge you attain Porque no le va a dejar nada About people and time that way way back there Gente y lugares por allá lejos atrás But read the Bible as the word of God for you now Pero lee la palabra de Dios La Biblia como que la palabra de Dios tuya es para ti ahora Because God cares for you Porque Dios interesa en ti He has something for you tonight Él tiene algo para ti en esta noche Así es que en esta noche Están reunidos los discípulos juntos Voy a hacerles una pregunta ¿Hay algún discípulo de Jesús aquí esta noche? Gracias Jesús Porque los discípulos están aquí La Biblia nos dice Suddenly De repente Jesús apareció en medio de ellos Ladies and gentlemen Damas y caballeros The special guest tonight El invitado especial de esta noche And every meeting in this convention Y de cada reunión en esta conferencia It's not Pastor Ricardo No es el Pastor Ricardo It's not the preachers No son los predicadores It's not Meltari No es Meltari But my friend Your friend She's so Su amigo Jesús He is here Tonight Está aquí en esta noche And my three friends from Argentina Behind the wheelchair Tres amigos míos en la Argentina Con las sillas de ruedas vacías They came up front So that people know Vinieron al frente Para que todo el mundo supiera That Jesus Is here Que Jesús Está aquí So tonight He is here Así es que esta noche Él está aquí Esta conferencia Sería solamente otra reunión más Si todo lo que escucháramos Fuera un predicador de América Y otro de Indonesia O alguna otra persona de algún otro lugar Pero esta confesión Será maravillosa Va a lograr el propósito que tiene If we know Si sabemos Si sabemos Jesus He Is Here Que Jesús Está aquí Ahora Él está aquí No solamente para que nos pongamos emocionados Eso está bien emocionarse No es para que tengamos El cuero Escalofríos No es para que todos nos sintamos como bien Y nos emocionemos Todo eso está bien Pero hay otra razón por la que Él está aquí Porque Él tiene algo que decirnos a ti y a mí Y si tú escuchas cuidadosamente lo que Él quiere decir No solamente va a cambiar tu destino It will change the destiny of the church Va a cambiar el destino de la iglesia It will change the destiny of the nations Va a cambiar el destino de las naciones Así es que Él está aquí en esta noche He'll be here on every surface Va a estar en cada uno de los servicios So always look out where He is Así es que piensen a buscar donde es que Él está And always listen carefully to the voice of the Holy Spirit Siempre escuchen con cuidado la voz del Espíritu Santo So Jesus spoke three things Así es que Jesús habló tres cosas That night then Aquella noche allá But especially this night Tonight Here Pero especialmente aquí en este lugar ahora First of all He said Shalom Peace be unto you Lo primero que le dijo fue Shalom Paz a ustedes Shalom means Blessings Shalom quiere decir Bendiciones Forgiveness Perdón Healing Sanidad All everything that is good Todas aquellas cosas que son buenas Is wrapped up in the word shalom Están empaquetadas y envueltas en la palabra shalom Peace Paz He can say shalom Él puede decir shalom Because He is the Prince of Peace Porque Él es el Prince of Peace And wherever the Prince of Peace is Y donde quiera que esté el Prince of Peace There's peace for the people Hay paz para las personas There's shalom for the folks Hay shalom para la gente And so tonight Así es que en esta noche If you have sickness in your body Si tú tienes alguna enfermedad en tu cuerpo He's saying to you shalom Él te está diciendo a ti shalom Which means be healed Lo que quiere decir Sé sano Receive your miracle Recibe tu milagro Receive what you need Recibe lo que necesitas Shalom Shalom You are forgiven Eres perdonado Salvation can be yours La salvación puede ser tuya If you embrace Jesus in your heart I grew up in a presbyterian church Yo crecí en una iglesia presbyteriana En mi isla And for the first 19 years of my life Y durante los primeros 19 años de mi vida I went to church I sang in the choir Cantaba allá en el coro I don't have as good a voice Like my friends over there In the choir Bless you Dios los bendiga When I was about 15 or 16 Cuando tenía como 15, 16 años I got sick with malaria Me enfermé con malaria Now you probably know malaria In this part of the world Deben saber lo que es la malaria In my opinion Malaria is worse than COVID My opinion Para mi la malaria Es algo peor que el COVID And for years I took the medication Por muchos años Me mantuve bajo la medicina I prayed for healing Oré por sanidad But nothing happened Y nada ocurría Well it got frustrated To a point Yo llegué a ponerme muy frustrado And I remember thinking to myself Y yo recuerdo que pensaba Para mi mismo Jesus had asked And you shall receive Jesus dice Pidan y recibirán I have asked For four years Había pedido Por cuatro o cinco años Haven't got anything Y no había recibido nada I have sick Tenía Sick Enfermos Haven't found nothing The healing Y no habían encontrado Nada Ninguna sanidad I've knocked On the door Yo estuve golpeando En la puerta My knuckles Getting hurt Me empezaron a doler Los nudillos But there's no healing yet Y nada que ocurría Ninguna sanidad Well Jesus said You ask and you shall receive Pero Jesus dice Pide y vas a recibir I have asked Yo le pedí I haven't received Y no había recibido Well something is wrong Somewhere here So I figure I better talk with Jesus Because if I ask Somebody else Everybody have their own opinion Cada uno me va a dar Su propia opinión But if I ask Jesus Pero si le pregunto a Jesus I will get the truth Voy a recibir la verdad So I knelt down In the dirt floor In my house Allá en ese piso de tierra En mi casa Me arrodillé Boy I wish we have A carpet like this Ay yo que hubiera querido Tener una alfombra Como esta You can just sleep Here in this carpet Aquí uno puede dormir Tranquila y dulcemente Well we got the dirt floor Bueno y el piso era de tierra The grass roof In the hop Little hop Allá estaba el techo Bambú por todo lado We don't need any air conditioning Uno no necesita Ya aire acondicionado Because the wind blow Porque sopla el viento Through the holes in the wall A través de los huecos En las paredes Cool us off in the inside Y uno ya está fresquito Adentro As the wind Keep on going Mientras el viento Sigue soplando We have no running water No hay agua Acueductos Like you have here Como los que tienen Acá en Bogotá Now this is a little tricky Eso es un poquito engañoso But when we want Running water Cuando nosotros Queríamos agua Que pudiéramos tomar We run to the water And we got running water Never mind Bueno no importa So I knelt down Así es que me arrodillé I said Jesus Y le dije Jesús I have asked I have looked And I have knocked Yo he estado pidiendo Golpeando Y no he recibido nada But you didn't answer Y tú no ha que me respondes I still got this stupid malaria Y yo tengo esta malaria estúpida I said Jesus What's wrong with the church Y yo entonces dije Jesús ¿Qué es lo que está pasando Con la iglesia? Now listen to my stupid question ¿Si oyen lo tontas Que eran mis preguntas? I blame the church For my problem Le echaba la culpa A la iglesia Por mis problemas You may have known Some people like that De pronto usted conoce A alguien que haga eso ¿No? It is always the pastor's problem Siempre es la culpa De los pastores O de la esposa del pastor Porque ahí es que yo Ni siquiera me dan un abrazo Cuando me estoy yendo Siempre hay algo mal Que está pasando allí La esposa que siempre vive Quejándose El esposo dice algo Es una mala Siempre es alguien más El culpable Y ellos son la razón De nuestros problemas Cuando yo le pregunté a Jesús ¿Qué ocurre de malo Con mi iglesia? El cielo permaneció en silencio No hubo ninguna respuesta Porque era una pregunta estúpida Después de haber estado allí Arrodillado Esperando Empezaron a dolerme las rodillas Y dije Señor ¿Será que hay algo Probablemente Que está mal conmigo? Y esa pregunta Si les gusta en el cielo Porque de repente Yo oí que si me habló El cielo Y la voz me dijo a mí Mel Llevas 19 años Asistiendo a la iglesia Y eso es bueno Pero tu problema es Que tú no eres cristiano Que tú no eres cristiano Tú eres mi hijo todavía Eso es muy interesante Mis padres y mis abuelos Asistían a la iglesia Nosotros crecimos en Colombia Allá en las montañas Está Nuestra Señora de Guadalupe Y cómo es que esta voz del cielo Se atreve a decirme Que yo no era cristiano Que yo no soy hijo de Dios Eso sí de verdad Maltrató mis sentimientos Señor yo llevo 19 años Asistiendo a la iglesia Yo te doy ofrendas Estuve en la convención Canto allá en el coro ¿Cómo es posible que tú me vengas A decir que yo no soy cristiano? Que yo no soy un hijo tuyo 19 años Viniendo a la iglesia Y entonces la voz me dice nuevamente Si tú vas una vez al banco Y tú aún no te conviertes No, let's put it differently He's going to the barn Every once a week Qualify you to become a cow That's better Ah, si tú vas una vez por semana A la granja Eso te convierte en una vaca I said no Yo le dije no De ninguna manera You go to the barn Once a week Every night Si uno va a una granja Una vez a la semana O cada noche Uno puede que huela a vaca You got dirty like a cow Puede que esté sucio Como una vaca You may be mooing Like a cow Puede que empiece a Mú, mú A ser como una vaca But you don't become a cow By just going to the barn Pero usted no se convierte En una vaca Solo por ir a una granja So I said I wonder how one Become a cow Y entonces empecé a preguntar ¿Y cómo se convertirá En una vaca? We live in the villages In Colombia My island So I know Hay aldeas acá en Colombia Y yo las conozco allá Donde yo vengo You want to become a cow Si tú quieres convertirte En una vaca You've got to be born From mama cow Tienes que nacer De mama vaca Now I remember what Jesus Said to Nicodemus ¿Recuerdas lo que Jesús Le dijo a Nicodemus? A very religious man Un hombre muy religioso He will be the arzobispo En Colombia Y Jesús viene y le dice a Nicodemus Dios es espíritu Para convertirte en un hijo de Dios Necesitas nacer del espíritu Yo recuerdo comencé a pensar Si Nicodemus necesitaba nacer de nuevo Seguro que yo también Tengo que nacer de nuevo Y yo me acuerdo De lo escrito en el libro de Juan John chapter 1 verse 12 ¿Se acuerdan el capítulo 1 De Juan verso 12? Pero a todos los que han dado Su vida a Jesús Ellos les ha sido dado El poder de convertirse En hijos de Dios Son nacidos de nuevo Serán cristianos Porque han abrazado a Jesús El Rey del Cielo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Yo quiero que tú lo escuches Con mucho cuidado Ustedes saben de memoria Juan 3.16 De tal manera Amó Dios al mundo Que Él nos dio Sanidad ¿Cuál fue la respuesta? Que no ¿Y entonces qué opinan ustedes? Que no No Ustedes son muy inteligentes Juan 3.16 Juan 3.16 Dice Así que ese día Así que ese día Que mis pecados Que mis pecados Fueron perdonados Heaven Will be my home El cielo Será mi hogar Dios es mi Padre Y la vida eterna Es mía Yo estaba muy emocionado Me levanté de mis rodillas Y yo dije Ahora sí sé que soy Hijo de Dios Yo tengo que contarle a muchas personas Salí por esa puerta Me encontré con un amigo ahí Y le dije Oye Juan Necesitas nacer de nuevo Tú todo ese tiempo Estuviste yendo a la iglesia Kneel down Arrodillate Confesa tus pecados Confesa tus pecados Y el hijo ¿Por dónde empiezo? Oh I said The ones you remember ¿Te acuerdas De esos que te acuerdas ahora? The ones you forgot I will remind you Y de aquellos que te olvides Yo te los acuerdo Éramos muy buenos amigos Fue hecho mucho tiempo Y le dije Abraza a Jesús hoy John did Y Juan lo hizo He was born again That time Nació de nuevo Aquella noche So I said John you go north I'll go south Yo le dije Juan tú para el norte Yo me voy para el sur Y a cada uno Que tú te encuentres No importa a qué iglesia Ellos asistan Tell them That they need To be born again Diles que tienen Que nacer de nuevo Abrazando Ese regalo del cielo Aquel que dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Abraza a Jesús Y el cielo será tuyo Y te convertirás En un hijo de Dios So John went that way Juan se fue para allá Yo me vine por acá Y desde entonces No me he detenido Durante 59 años Oh that is why I'm here tonight Porque yo estoy aquí Esta noche Porque yo nací de nuevo Y comencé a ir allá A contarle a todo el mundo Acerca de Jesús Are you born again ¿Eres tú nacido de nuevo? Then you need to tell Somebody else About Jesus Tienes que contarles A otros Acerca de Jesús There are 8 billion People in this planet Hay billones de personas En este planeta And billions of them Don't know Jesus Y billones de ellos Tell them how to be born again Tell them how to be born again Ladies and gentlemen Damas y caballeros That shouldn't happen Eso no debería estar ocurriendo After this conference Después de esta conferencia You and I Tú and yo Will tell them about Jesus Vamos a contarles Acerca de Jesús So that they will be born again Para que ellos puedan nacer de nuevo Amen Amen So I have done it For 59 years Yo llevo haciendo Los 59 años In these last 59 years En estos últimos 59 años I have seen millions Come to Jesus He visto millones Venir a los pies de Jesús I've seen the blind see And the creeper walk I've seen Jesus Arace people from the dead He visto a Jesús Levantando muertos To be very clear Para ser bien claro I never raised anybody From the dead Yo nunca he levantado A ninguno de la muerte I never healed anybody Nunca jamás he sanado I never performed Any miracle Nunca he desempeñado Ningún milagro But my friend Jesus Pero mi amigo Jesús Sí lo hace I just hang around him Yo solamente me la paso Todo el tiempo con él He did it Él lo hace Y yo solamente Me gozo con él Porque mi Jesús Es el creador del universo Él es el único Un único regalo del cielo Para ti, para mí Así es que he estado Por todos lados Predicando el evangelio Pero podrían ustedes creer Que ese día Que yo estaba Ya arrodillado Se me olvidó Preguntarle a Jesús Pedirle que me sanara Eso fue algo muy estúpido De parte mía Primera vez que tengo La oportunidad De hablar directamente Con Dios Había venido orando Por cuatro años Lo mismo Y si hubiera preguntado Le hubiera pedido Que me sanara ese día Me hubiera sanado Pero qué estúpido yo Me emocioné tanto Que se me olvidó Pedirle la sanidad Pero les voy a contar algo A month later Un mes después Yo dije Oye me siento como muy bien Es como si no tuviera Ya malaria Después de seis meses Yo estaba bien Un año después Seguía estando bien Damas y caballeros 59 años después Junio 2024 ¿Cuál es la fecha de hoy? 21 21 21 No, ¿today? Today Hoy es mi aniversario De bodas 21 28 Si mi esposa Me está mirando Te amo, cariño Y Colombia Me desea Feliz aniversario Mua, mua Oh, Jesús Boy, I almost forgot About aniversario Ay, casi se me olvida El aniversario That could be a redemption For many of you men here Hombres, muchos de ustedes Serían redimidos Because maybe you forgot too But ladies and gentlemen Damas y caballeros 59 years later 59 years later There's still no malaria And I'm jumping up and down And I'm jumping up and down I was never sick With malaria Never been in the hospital Nunca he estado en un hospital No malaria Y ya no tengo malaria No other sickness Ya no tengo enfermedad But you see, I didn't ask for healing Pero miren, de verdad Yo no pedí que fuera sanidad But why did I get the healing ¿Y saben por qué recibí la sanidad? Because 59 years ago ¿Por qué hace 59 años? I embrace the healer Abracé hace 50 años El sanador His name is Jesus Su nombre es Jesús Oh, my friend Ay, amigo mío If you embrace Jesus tonight Si tú abrazas a Jesús en esta noche He's the healer Él es el sanador He will give you healing Te dará sanidad Aunque se te olvide como a mí pedir Él es el salvador Él te va a dar salvación Él es el libertador Así es que te va a liberar Él es redentor Te va a dar redención Oh, Él es el príncipe de paz Te va a dar paz Así es que esta noche En el poderoso nombre de Jesús El príncipe de paz Quiero que ustedes den acuerdo conmigo Hablo paz para Colombia 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 La paz sea contigo Del norte a sur Del este al oeste Yo digo paz para la nación de Colombia I bound the forces Of the evil one I bound the forces Of the evil one That want to defy This nation Que quiere desafiar Y atar esta nación And I ask for peace For Colombia Y pido la paz Para Colombia And for all the countries Represented here Y para cada uno De los países Representados aquí The prince of peace El príncipe de paz Is releasing peace Está liberando paz Aquí en Colombia Because tonight When he came here Porque en esta noche Cuando él vino a este lugar Él dijo paz Él dijo shalom Shalom Peace to Colombia Paz para Colombia Blessing and healing Bendición y sanidad Everything that you need Todo lo que tú necesites In this life En esta vida That will help you For life to come Y para la vida que va a venir Is wrapped up in the word Shalom Recibe shalom Abrazando a Jesús En esta noche Porque él es el príncipe de paz He's the only gift That heaven gave us El único regalo Que ha venido del cielo From that moment on I travel all over the world Desde ese momento Viajo por todo el mundo Jesus changed water Into wine Jesús ha transformado El agua en vino You can read that In the book of John Chapter 2 Lo pueden leer En el libro de Juan Capítulo 2 And when I read it Y cuando yo lo leí I said to John Yo le dije a Juan You drink water Into wine Don't you John Tú también has tomado Has cambiado Agua en vino Once En una ocasión That was good Eso fue bueno But in my church This last 59 years Pero en mi iglesia Durante los últimos 59 años Jesus has changed Water into wine Jesús ha cambiado El agua en vino Probably 50 or 60 times Por unas 50 o 60 veces So I said to John Entonces yo le digo a Juan Now this is the term That only the Americans Understand Eat your heart out John Ese es un término Que solamente Los americanos entienden Si tú Te la pasas andando Con See John Is an eyewitness Of Jesus And his miracles ¿Se acuerdan? Jesús Es un testigo Presencial De Jesús Y sus milagros I want to tell you Tonight church Quiero decirte En esta noche iglesia Yo Y tú también Somos testigos vivientes De quien es Jesús Pedro Pedro Was a witness Of Lazarus Resurrección De there Estaba ahí Fue testigo De la resurrección De Lázaro You and I Are living witnesses Tú y yo Somos testigos vivientes Hoy ahora aquí Of who De quien es Jesús Aleluya That night Aquella noche He was there Él estaba allá Tonight Esta noche Él está aquí Él está aquí Y Él está diciéndote Shalom The second thing That he said Segunda cosa Que él dijo As the Father Sent me Como el Padre Me ha enviado I sent You Así yo los envío A ustedes Now that Changed The scenario That changed What? The scenario Changed Todo el escenario For Over Three and a half Years Durante Un término De tres años Y medio Más o menos The disciples Walked with Jesus Los discípulos Caminaban con Jesús Drink water That was thrown Into wine Habían visto Cambiar el agua Seed thousands Hear the word Of the Lord Miles de personas Escucharon la palabra Del Señor The blind see The crippled walk Ciegos viendo Invalidos Caminando Ellos fueron testigos De esos milagros Pero era Jesús El que los hacía Los discípulos No tenían nada Que ver Con esos milagros Bueno A veces ayudaban Un poquito Cuando Jesús ¿Alguien oró por ti? Los discípulos Empezaron a hablar Entre ellos You got any bread Tienes algo De pan Tú o por ahí No yo no tengo Nada de pan Oh there's a little boy No me este Este niñito allá Si tiene Let us get What he got A ver Dame lo que tú tienes Give it to Jesus Dáselo a Jesús The miracle took place Y ocurrió el milagro Those disciples Pero aquellos discípulos God bless them Que Dios los bendiga They have been Following Jesus Around They have seen Many great things Habían hecho muchas cosas grandes They have walked with Jesus Caminaron con Jesús But now a new day is coming Pero ahora viene un nuevo día Because Jesus Because Jesus As the Father sent me Dice El Padre me envió I send you Y yo los envío a ustedes From that day on Desde ese día Desde entonces Jesus wasn't the only one Jesus ya no era el único Who do the work of the Father Que hace la obra del Padre As a matter of fact He'll go back to heaven De hecho Él ya se fue para el cielo And He said It's good for you That I go Y Él le dijo Es bueno que yo me vaya Because if I don't go Porque si yo no me voy The Holy Spirit wouldn't come No va a venir el Espíritu Santo But if I go Pero si me voy I will send To the Holy Spirit Y yo voy a enviar El Espíritu Santo A ustedes So Those who believe In me Aquellos que crean En me The works That I have done Las obras Que yo he hecho They shall do Also Ellos también Las podrán hacer Even greater things Than this They shall do Because I go On to my Father Porque yo voy a regresar A mi Padre And I sent you The Holy Spirit Y les enviaré El Espíritu Santo All of a sudden Everything changed De repente Todo empezó a cambiar We still need The pastors And the apostles Si todavía necesitamos Apóstoles Y pastores We still need The leaders In the church Necesitamos Leaders En la iglesia But the time Has come Pero ha llegado El momento For all of you Para que todos ustedes Que escuchan La voz del Maestro As the Father Sent me Como el Padre Me ha enviado I sent you Los envío a ustedes 59 years ago After I was born again The Holy Spirit Came to my church Vino el Espíritu Santo A mi iglesia We hear the sound Of the wind Escuchamos ese sonido Del viento We saw the fire Sitting on people's head Vimos como el fuego Se sentaba Sobre las cabezas De las personas It was exciting Eso era muy emocionante We would like To stay in church The rest of our life Hubiéramos querido Quedarnos en la iglesia El resto de nuestras vidas But the Lord said to us Pero el Señor No dijo a nosotros The Holy Spirit Is given to you El Espíritu Santo Les ha sido dado So that you will rise Para que ustedes Se levanten And be a witness To the Lord Multitude A esas multitudes You church Are the one That will go To the nations You will be the one That will go To the neighbors I was staying in the hotel I was staying in the hotel I opened the window And I saw And I saw Hundreds of High-rise Apartments Probably Hundreds of thousands Of people live there Yo creo que hay miles De personas Que viven En esos apartamentos Cientos de miles If I stay here In Bogotá Si yo me quedara Aquí en Bogotá For one year Por un año I don't think I can reach all of them Yo no creo Que yo solo Pueda alcanzar Todos esos cientos de miles Porque I don't know Any of them Yo no conozco a ninguno Y lo peor de todo I don't speak Spanish Yo no hablo Español My Spanish is Poquito Taco And enchilada Puedo decir Tacos Enchiladas So that wouldn't help Y eso no me va a ayudar Para nada But you know what You are here Pero saben por qué Ustedes están aquí Aquellos de ustedes De Chile Aquellos que vienen De Ecuador You from Venezuela Los que vienen de Venezuela Los de las naciones latinas Ustedes le van a hablar A las naciones Y Jesús les está diciendo Esta noche Como el Padre me envió a mí Yo los envío a ustedes Vayan a donde sus vecinos Start in Bogotá Comiencen aquí en Bogotá Vayan a esos edificios Grandísimos Vayan a las estaciones de buses Vayan a donde quiera Que puedan encontrar gente Y háblenles acerca de Jesús No se queden esperando Que el pastor haga todo el trabajo El hombre ya tiene muchas cosas Que hacer Con todos los hijos Los nietos y los bebés Él tiene pleno Para hacer mucho Preaching here Y sin embargo Cada rato se prepara Para predicar acá Let the church rise Tiene que levantarse La iglesia By the power Of the Holy Spirit Con el poder Del Espíritu Santo And bring the gospel To the Lord Y llevar el evangelio Del Señor Let me tell you What's happened What's going to happen Los últimos misioneros Que vinieron a mi país Hace como 100 años ya Eran holandeses Porque hace como 500 años Los comerciantes Holandeses Vinieron a mi país And so we welcomed them Le dimos la bienvenida And we made a big mistake Y cometimos un They did or you did We made it Nosotros cometimos Un gran error We told the Dutch Le dijimos a los holandeses Mi casa Mi casa es su casa Su casa Mi casa es su casa Fue un gran error That was a mistake Fue un gran error They didn't stay For a week or so No se quedaron Una semana O algo así They made our casa Their casa For 400 years Hicieron que en nuestra casa Se convirtiera en la casa De ellos Durante 400 años That is a long long time To be a guest In somebody's house Para estar uno de visita En la casa de alguien So don't ever tell them Mi casa es su casa Well you did it here too Aunque ustedes también Lo hicieron aquí The Spaniards came Cuando vinieron los Españoles They're still around Isn't it Y todavía están por ahí No es cierto Oh but God Is wonderful Pero Dios es alguien Pero Dios es alguien Maravilloso Entonces vienen Estas personas Tratando de hallar oro El oro de mi tierra De los Incas El de Colombia Cualquier cosa que sea oro Y llegaron también Y llegaron también Los predicadores Para que nosotros Encontráramos a Dios Y cuando encontramos a Dios El oro iba y venía El oro es algo temporal Pero cuando tú encuentras a Dios Has encontrado algo más valioso Que el oro Él te da esa casa en el cielo Donde aún las calles Están pavimentadas con oro Ahí sí que encuentra uno oro En Dios Y aparte de eso Uno encuentra vida eterna Entonces llegan también Misioneros holandeses A mi isla Tienen que escuchar esto Por 60 años Durante 60 años Predicaron en mi isla Y sobre 80,000 personas Joined the church 80,000 Como 80,000 personas Se volvieron parte de la iglesia En 60 años En 60 años Y eso es algo bueno Oh, but the night The Holy Ghost came down Pero la noche Que descendió El Espíritu Santo Y Jesús nos dijo En esa noche Como el Padre me ha enviado Los envío a ustedes Reciban el Espíritu Santo Entonces fuimos a predicar El Evangelio Con él ¿Recuerdan que les conté Que mi amigo se convirtió Les conté Y fui por todo lado Durante estos últimos 59 años Aunque vengo de una de las islas Más pobres de Indonesia Dios lo ha hecho posible That I have gone to Almost every country In the world He podido ir a casi Todos los países del mundo I have seen the miracles Of God He visto los milagros De Dios And I'm here in Colombia Tonight Y ahora estoy aquí In Colombia And I want to welcome you To this great conference But please do me a favor Listen to what Jesus said You can receive Shalom Healing Sanidad You can embrace Jesus Tonight If you are watching You have gone to church Si están yendo a la iglesia Y nunca le han pedido a Jesús Que entre a su corazón Ahora mismo En este lugar Puedes decir Jesús Te abrazo a ti Ven a mi corazón Yo quiero convertirme en tu hijo Y Él te va a dar el poder De convertirte en un hijo suyo Y si ya tú eres cristiano Tonight Jesus is saying Esta noche Jesús te está diciendo Como el Padre me envió a mí Te estoy enviando a ti Y tú vas a hacer la diferencia En las naciones ¿Sabes qué nos ocurrió Cuando hicimos eso? I told you The Dutch missionaries 60 years Found 80,000 people To come to church My friends and I Y mis amigos y yo In 6 months En 6 meses Not 60 years Los 60 años In 6 months En 6 meses We went to our neighbors Fuimos a los vecinos We went everywhere Fuimos por todo lado Because Jesus sent us to Porque Jesús nos había enviado We prayed for the sick Oramos por los enfermos Dios hizo los milagros And in 6 Y en 6 Month Meses Not 60 years Los 60 años 6 months Seis meses 80,000 80,000 Personas Nacieron de nuevo There are millions En Colombia Que necesitan Conocer a Jesús There are billions In the nations That need No Jesus If we let the Missionaries To do the work Alone They will do it But the result Would not be as good As if we all Go to the Together Because pastor Can't go to your Neighbors Because he didn't know The neighbors In the high rise Building next to you Porque allá Hay personas Que están En el edificio Cerca Donde tú Vives Pero eres tú El que conoce Los vecinos Tú eres el que Conocen Los amigos De la colegio Eres los que tú Ves allá En las estaciones Del bus Son personas Que solo tú Conocen Y eres tú El único Que puedes Llegar a ellos Iglesia Ha llegado El momento De cambiar El programa Jesús Ya se fue Al cielo Pero Él dio El poder Para los Disípulos Para hacer Su obra Miren Escuchen Esto Antes de irse Jesús Dijo esto Vayan por todo El mundo Eso está San Marcos Capítulo 16 Predique En el Evangelio Y aquellos Que crean Ellos serán Salvos Y estas señales Le van a Seguir Aquellos Que creen Mire Todos estos Años Pastor Yo he pensado En esto Que Jesús Estaba hablando Acerca De los Disípulos Pero Lo estaba Leyendo Nuevamente Hoy Y yo Dijo Oiga Me perdí Algo Acá Si Le dijo A los Disípulos Vayan Prediquen El Evangelio Y Dios Va a Confirmar Los Milagros Como El Padre Envió A Jesús Yo los Envió A ustedes Pero Hay algo Muy interesante Dice Jesús Les dice Disípulos Si ustedes Van Y Y Las Personas Creen Aquellos Que Creen No Le Estaba Hablando Solo A Los Disípulos Estaba Hablando A Los Que Iban A Creer A Los Crey Ellos Are The One That Will Cast Out Demons Land The Sick Van A San A Los Enfermos Van A Hablando Lenguas And Wherever They Go The Presence Of Jesus His Power And His Miracles Will Accompany Them This Is Your Privilege And Mine Billions Of People Out There And The Church In This Generation Will Rise And We Will Reach Them With The Gospel And We Will See The Millions Come To Jesus You Know Why Because I Am The Living Witness Of What God Has Done John Told Wrote In John Chapter 20 Jesus Did A Lot Of Miracles And He Can Tell You All Of Them Just A So That Those Who Hear About This Miracles Will Know Who The Messiah Jesus Is And By Knowing The Messiah And They Can Receiver In A Life Now Let Me Make It Very Simple To You Tonight Miracles Are Not To Entertain The Saints Is It's Not To Make Us Feel Wow That's Not The Purpose Of Miracles The Purpose Of Miracles Is To Convert The Sinners So That The Sinners Will Know That Jesus Is The Messiah And By Knowing Him They Will Receive Eternal Life How much Time I Have Pastor Five Ten Minutes Let Me Tell You Something Don't Look For Miracles You'll Never Find It This Come From Somebody Who Has Walked With My Friend Jesus For 59 Years I've Seen All Kind Of Miracles But If You Look For Miracles You'll Never Find It But If You Persigue Jesus You Embrace Jesus And Have Passion For Him And The Lost Miracles Will Pursue You Why Because He Will Release The Holy Spirit To You The One That Will Help You To Accomplish The Job Sunday Morning I Will Speak To You About Jesus Who Baptized You Into The Holy Spirit But For Tonight I Want To Make Sure That All Of You Has Embraced Jesus And You Will Never Let Him Go And Then You Receive Your Commission Tonight As The Father He Want To Send You So There Is A Voice From The Throne Room Tonight The Voice Said Who Shall I Send And Isaiah Said Me Who Shall I Send Say Me Tell Him Your Name What Is Your Name What Is Your Name Who Shall I Send Who Shall I Send Who Shall I Send Tell Him Who You Are Because From Today On Jesus Will Send Out These Young Ones Here This New Generation Will Rise And They Impact Nations They Will Bring Millions To The Kingdom See John Was An Eye Witness And In John Chapter 21 He Said There So Many Miracles That Happened Estos Milagros That I Can Write Them All No Los Puedo Escribir Todos Because There Will Not Enough Book To Write Them No Cabrían Todos En Un Solo Libro Para Escribirlos And I Was Thinking How Many Miracles John Didn't Write That's Okay But Está Bien You Know Why Because You Will Be The One That Will Write About Those Mil You Are One That Will Write About Those Milagros So That People Will Know That Jesus Jesus Is Alive So The Question Tonight Who Shall I Send I Have Walked With Jesus For 59 Years Many Of You Here You Have Many Years Ahead Of You You Will Change The Destiny Of Colombia And Your Nations I Release To The Holy Spirit And You Will Rise In This Generation From Glory To Glory You Will See The Glory Of Jesus Because You See My Friend John Was An Eyewitness I Am A Living Witness Of Who Jesus Is And You Will Be Living Witness Vas A Ser Un Testigo Viviente Of Who Jesus Is Jesus There's Great Days For The Church Miraculous Powerful Days Are Coming For The Light Will Sign Brighter The Glory Will Be Great Because The Best Is Coming For The Church And For Church In Colombia I Said Rise To Fulfill Your Destiny In The Mighty Name Of Jesus In The Name Of Jesus Let's Give A Good Good If You 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 ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Levanta tus manos y dile Señor a mí A mí, a mí A mí porque la unción que va a caer esta noche Es para el que dijo a mí envíame La unción no es para entretenernos La unción no es para entretenerlos La unción es para ir en su nombre ¿Cuántos van a ir en su nombre? Dile Señor esta noche he venido por la unción Esta noche no me voy sin la unción Si tu presencia no va conmigo No me saques de este lugar Dilo si tu presencia no va conmigo No me saques de este lugar En el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a darle un buen aplauso al Señor Fuego del cielo está quemando Fuego del cielo está quemando La salsa Fuego del cielo está quemando Fuego del cielo está quemando No me saques de este lugar Y no me saques de este lugar No me saques de este lugar Y no me saques de este lugar Haz arder la salsa en mí Díselo a Él Haz arder la salsa en mí Una vez más Dilo haz arder la salsa en mí Tócalo Espíritu Santo Al que tiene hambre, tócalo Dilo, haz arder la salsa en mí Haz arder la salsa en mí Una vez más Haz arder la salsa en mí Pídelo Fuego del cielo Está quemando La salsa está quemando No lo puedo resistir No lo puedo resistir No lo puedo resistir La salsa está quemando Fuego del cielo La salsa está quemando La salsa está quemando No lo puedo resistir No lo puedo resistir No lo puedo resistir Yo vi como esta es una botella De aceite para unción Pero hay una gigantesca Sobre este auditorio Gigantesca Y Dios la va a vertir Antes de que termine la noche La unción va a caer Sobre todos nosotros La unción te va a transformar Y te va a equipar Para lo que Dios tiene contigo ¿Están listos? ¿Están listos? Bien Vamos a regresar a nuestra silla Terminando la segunda conferencia Vamos a ministrarnos a todos Demosle ese aplauso al señor ¡Que sople el viento! Congreso Mundial de Avivamiento 2024 Regresando a la salsa 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 Regresando a la salsa